Menotti a nosotros nos hace bien, nos está dando ánimos por Central y nos trae mucha esperanza. Menotti creo que le va a dar jerarquía a Central, porque Central es un equipo grande en serio. Yo que vivo acá, veo que Central es grande acá también. Es uno de los mejores técnicos que nos podía venir en estos momentos, estamos recontentos y pensamos ganar el Clásico en el Chiquero con Menotti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes conciencia de lo que significó tu vuelta activa al fútbol? Lo único, la única conciencia que tomé es la cantidad de amigos que me vinieron a saludar, y gente del fútbol. Hoy colegas y hace años por ahí eran jugadores míos. Eso sí, indudablemente, que el fútbol te genera eso, ¿no? Los que te conocen te quieren seguro, si sos buena gente, sos mal bichos, te odian todo. Pero mucha gente vino a saludarme y eso me da mucha alegría. ¿Puede ser que el Central que pretendés apareció recién promediando el segundo tiempo? Bueno, sería... Uno nunca está conforme con las cosas que pasan en el equipo de uno, pero creo que también en el primer tiempo habíamos jugado bien. Lo que pasa es que cambia el partido. La surgencia de Chicago hicieron que en el segundo tiempo también encontráramos más lugares y la fatiga hizo que también... Nosotros jugamos con la pelota, la tuvimos bastante en el primer tiempo que no llegábamos, pero también es un mérito del adversario. ¿Cuál fue la motivación principal de tu retorno? Porque yo nací con una pelota de almohada y si no estoy en una cancha de fútbol no sé qué hacer. En este torneo todavía no habéis podido convertir, así que bueno, la verdad una alegría enorme de haber podido convertir ahora con un técnico nuevo. Lo más lógico es dar un paso al costado, todavía quedan muchas fechas y seguramente que este equipo se va a reponer porque cuenta con excelentes jugadores. Hay una comisión que apoya constantemente, de la cual no tenemos absolutamente nada que decir. Pero bueno, muchas veces cuando vos le buscás la forma y cambiás y los resultados no se dan, como dijimos con el negro. Hemos decidido dar un paso al costado, para nosotros es un dolor muy grande porque estábamos convencidos que en este club nos iba a ir muy bien. Pero bueno, también sabemos que esto es así, que cuando los resultados en el fútbol no se dan, tenés que hacer así, tenés que dar un paso al costado. Y muy delicada, por lo tanto, es la situación de la dupla Brown-Enrique. Nada más en primera, Ramírez Páez, Villavicencio, Pernilla, Troche, Franco, Guineasú, Insúa, Rivas y Bozo, el equipo de Alberto, Pompeo, Tardivo y Luli, Ríos, Independiente. Rosario Central cambia a los Quinteros, Marcelo va a reemplazar a Daniel, será la única variante para enfrentar a Independiente el equipo del Flacomenotti. Lo empezamos a ver, ¿te parece? Tom Bolini en el arco, Ferrari, Talamonti, Daniel Díaz-Rivarola, Erros, Marcelo Quinteros, Papa, De Bruno, Figueroa, Arias, el equipo de Menotti. ¡Cuida el Torpedo! Bueno, todo listo, ya estoy con los chicos abajo, ya los voy a saludar. Noche propicia para el Torpedo, hay mucha agua. Sí, para tantas cosas es propicia. Para el arranque, Figueroa, está esperando que se la toque inmediatamente el Torpedo, Arias. Estamos en Avellaneda, cancha rápida, ¿eh? Por suerte paró de llover, me parece, ¿no, Germi? Sí, por suerte se detuvo la lluvia. ¿Cotti está con Impermeable? Tranquila, Campe. Minetti, Cemento Argentino, Tecnología Internacional. Mañana me acompañás a la cancha de Boca, ¿no? Estaremos allí, Boca, Unión. ¿Venís, Germi? Supuesto. Al otro ni le pregunto, siempre nos desprecian. La pelota que la viene bajando, Figueroa. Le quedaba Arias. Falta de padre. Sí, por eso es que lo digo. Esa licencia. Está haciendo un saque de costado. Quinteros. La juega Quinteros. De primera Arias. De Bruno que no podía. Le cayó a Trocha. Ahora Figueroa después del rebote. La viene manejando. ¿Quiere girar Arias? No se había dejado la pelota. Por eso es jugando a toda velocidad. Marionito Pernia. Le picó mal. Cortó muy bien y se adelanta ahora para jugar esa pelota. Quinteros. Papa. De Bruno. Toca y toca central en este sector de la cancha. Rivarola, pero sin profundizar, sin apurarse. De Bruno de nuevo. Tocaba el Torpedo Arias. De Bruno que la va a cambiar. Erro que la va a recibir. Ya miró el arco. Ya la picó para Figueroa. ¡Gol! 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 Uno a cero Independiente. Entró Solito entre los dos centrales. ¡Qué bien que la peinó! Lo tomó algo adelantado al arquero, el chico Figueroa Que es el goleador de las inferiores De central y que en 20 partidos ya tiene 3 Vamos a verlo Está entre Villavicencio y Paes Cuando parte el pase, perfectamente habilitado Nadie lo marca Ni Paes ni Villavicencio Cabecea por encima Para mi gusto estaba muy adelante el arquero La pelota se mete bombeada Y central comienza a ganar El pase perfecto de Diego Herros Y la muy buena definición Del chico goleador de Rosario Central Otra vez, Independiente arranca en desventaja El mensaje de Figueroa Tenía que ver con un hermano fallecido, ¿no? Sí, Tincho decía La camiseta, obviamente Manantín, en nombre de su hermano Ya fallecido hace ya algunos días Un accidente de motocicleta Ramírez, viene para Insúa Buen pelotazo para Troche Va a llegar primero a Rivarola Pegaba en Troche Y se la saque de arco Acá Rivarola Abajo sin poderle quitar Rivas Se apoya en Díaz Bosso que venía Presuroso para marcar Será lateral para Rosario Central ¿A Matías Bosso lo siguen todavía? Sí, sí Está Carlos Morete que es su representante Con distintas alternativas Para que vaya a Europa después del Mundial Pero vemos si alguna se concreta El coche Insúa Paes Otra vez Insúa Acaba Insúa El pelotazo de Insúa No tiene destino Le cayó a Ferrari Que va a salir jugando Lo hizo bien Paulo Venía para Erros Revocaba en Guiñazú Gana muy bien de Bruno Ante la presencia del pibe Troche Primera toca Papa Otra vez para de Bruno Bueno, policia la pelota central por el medio Ahora cambiando para Ferrari Erros Está con la marca de Guiñazú Qué bien que la hizo Ferrari Pasó a toda velocidad Ferrari Falca le van a cometer Guiñazú Lo busca y lo encuentra Insúa Acaba Insúa otra vez para Guiñazú El Cholo viene jugando para arriba Que se tira a la izquierda Pasó a toda velocidad Flecha para meter el centro Flecha Se recupera Daniel Díaz Y será tiro de esquina El primer aporte de Independiente Medianamente serio en ataque Llegando por el costado izquierdo Otra vez en el área Estampas y Villavicencio Por supuesto Franco Buena talla la de los tres Algunos de los tres tendrán que cabecear Si la levantan Rivas Tombolines no los deja ninguno La intención era el Torpedo Área Ramírez Otra vez el ojo de Menotti con el arquero Porque regalan la pelota Hay que salir jugando desde atrás Otra vez el avión Guiñazú Parece más decidido Independiente ahora Abriendo Guiñazú Otra vez Rivas Pierde con Ferrari Me gusta este chiquitito Sí, Ferrari tiene mucho futuro Realmente Ya hizo un gol Independiente Además marca bien Rápido Arias Pasó por detrás del Papa Mete la diagonal a Arias Ahora va a jugar él Ahora no Tiene que tocarlo Cerraba y camino para él Papa De Bruno De Bruno jugando por abajo Figueroa habilita Y está el segundo Figueroa gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central! Sí, grítenlo Justo está en el trato ustedes Gana Rosario Central 2 a 0 20 minutos Otra vez Figueroa Figueroa por 2 El abrazo cariñoso Con Hernán Castellano Un gran pase de Bruno Marca muy mal La defensa de Independiente Ramírez habilita a todo el mundo Salen los del medio Los laterales no El toque Del chico Figueroa Que en esto sabe y mucho Sobre la salida de Alvil Con la punta del botín zurdo Porque si esperaba Que le llegara a la derecha Lo tapaba el arquero Otra vez De Bruno con los ojos bien abiertos Un pase bochinesco ¿No? Justo en la cancha de Independiente Para el toque de Figueroa Y el 2 a 0 Antes de los 20 minutos El silencio se apodera Del público de Independiente ¿A quién se parece Figueroa de Carita? A un compañero nuestro Y lo vio a Capelletti Y este si lo veía Figueroa Lo veía primero Arribarola que iba a buscar La pared sacó Villavicencio Viene para Arribarola De nuevo sacó Para la zurda Fal Se le tira encima Me parece que se iba cayendo Pero Franco se le tira encima Entonces era la infección ¡Goso! Lo encontró a Guiñazú Tuvo muy poca claridad De Papa para Vitamina La revolución para Papa Déjame decir de todos modos Que el triunfo de Central Es absolutamente merecido Seguro La hizo bien Marcelo Quintero Picándola Sobre el cuerpo de Ríos Papa que levanta Vitamina que la quería bajar El taco de Delgado Que golazo de Figueroa No, que golazo de Capeletti Capeletti Y golazo de Rosario Central ¿Cuántos toques? 7, 8 Gran definición de Javier Capeletti Rosario Central 3 Independiente 0 Listo el pollo Pelada la gallina Pobre Cuántos toques ¿No? Y cuánta alegría Del chico Capeletti Javier Que convierte su segundo Gol en primera división La falta de egoísmo De Figueroa Que abre para Capeletti Capeletti pone la pelota Bien puntito al palo Para que no llegue De ninguna manera Al arquero Tampoco ningún defensor Que intente cerrar Allí está Figueroa tocándola Con la zurda Ganándole a Villavicencio El toque de Capeletti Y los hinchas Detrás del arco Que festejan El 3 a 0 Posición adelantada De Bozzo Que sigue reclamando A Independiente Le ha hecho Tres goles Banfield Tres goles Vélez Tres goles Chacarita Y ahora tres goles central Aquí en Avellaneda Al parada La defensa de Independiente El pase de zurda Y la definición precisa Exacta De Capeletti Es noche de pasta Evidentemente ¿No? Es noche de pasta Capeletti Se ha perdido el volante ¿Se hace mejor? Pácil Arpapa Primero Páez La victoria de central Después de tres derrotas Consecutivas Aliviando un poco La situación del flaco Acaba Vitamina Para meter el centro Tiene el cuarto Tiene el cuarto Delgado Gol Gol De Rosario central Gol Gol De Rosario central El que llegó ahora El que vacunó Es César Delgado Luego de una monumental Jugada de Vitamina Sánchez Cuarteto Central cuatro Independiente cero Llegando con absoluta comodidad Ante un equipo Ahí va Sánchez por el costado Ante un equipo destruido Anímicamente Como Independiente Central convierte un tanto más En el final del partido La hace muy bien Sánchez La empala Y le deja la chance A Delgado De darle de zurda Y tocarle al arco vacío Cuatro a cero Un resultado Exagerado Para la diferencia Que hubo entre los dos equipos Pero Absolutamente Merecido Tercer gol De Delgado De su carrera El primero De este campeonato El tiro libre Lo hace el Capeletti Papa Domina Papa El toque Ya viene para Rivarola Otra vez para Papa Le quedó a Vitamina Sánchez Toca y toca a Central Está goleando A Independiente Cuatro a cero En Avellaneda Corta en Súa Vaes Dos de Luciano Figuero En el primer tiempo Uno de Capeletti Otro de César Delgado Los goles para el Canalla Matías Bozo El gol de Independiente Final para este partido Cuatro para Rosario Central Uno para Independiente Veníamos muy similar La situación allá en Rosario Y bueno Viene muy bien para enfrentar el Clásico El próximo partido No es que estábamos Seguimos comprometidos Y como vos decís Independiente del año que viene Por ahí va a ser un rival Bastante directo En esta lucha Por mantenernos Y por eso Lo de hoy sirve Y prácticamente el doble Y bueno Lo de hoy por ahí Es un poco Tratar de cambiar la racha Un premio Y nos viene barro Porque se juega El fin de semana que viene El Clásico Necesitábamos ganar Sea como sea Así que bueno Se dio así Mejor ¿Mejor me con tus goles? Sí, la verdad que sí Lo estoy buscando Para salir de esta De pasar varios partidos Sin meterla Así que Muy contento ¿La mejor manera De llegar al Clásico? No sé si la mejor manera Pero Es bueno Levantar cabeza Un partido Antes del Clásico Creo que Es un partido Importantísimo Contra un grande Y de visitante Donde Por ahí Sabíamos Que iba a ser Complicado Bueno Creo que Al revés de otro partido Cuando llegamos Concretamos Y es importante siempre Obtener un resultado Claro como el de hoy Es importante Yo lo único Que pido al Clásico Que sea una fiesta de Rosario Es lo único Que se me ocurre decir Que Rosario Esté de fiesta En un Clásico Que tiene una historia Como Los más importantes Del mundo Y que se viva en paz Y que tengamos Un partido de fútbol Eso es lo único Que pido ¿Qué le pasó Al arquero de Central? Pelegrini Pide la expulsión De Tombolini Michelini Lo van a reclamar Lo van a expulsar Michelini Fue rápido Para reclamar La expulsión No pero Tiene razón Claro Y pidió Pelegrini Y salió corriendo El capitán De San Lorenzo La vuelta de la cabeza Dice Menotti ¿A quién se refiere? ¿Al árbitro o a Topolini? A la árbitro Y es para verlo La gente está esperando Que aparezca Castellano El arquero pasa de largo Yo no sé si hay falta Le toca con el brazo Vamos a verla de nuevo A ver el bracito Y si lo manotea ¿Eh? Hay un bracito Un bracito Pero hay infracción Ahí Se toca Digamos Aplicando el recurso Tiene que expulsarlo Al arquero de Rosario Central Es un último recurso Ya está Castellano Todavía no se retiró Ningún jugador de Central Vamos a ver quién sale Castellano ha atajado Muchísimos penales Son 14 En este campeonato Le patearon uno solo Lo atajó Tombolini Fue a Morquio El jugador de Huracán El dueto busca Su séptimo gol De este torneo Castellano es un especialista En penales Recordemos eso Ha atajado 13 penales En esta cancha Muchísimos ¿Quién salió? Decían No, todavía no salió Ningún jugador de Central Y ya está Castellano ¿Castellano quién salió? Claro, le dice El asistente de este lado Le dice No me hagas esto Menotti Porque no salió ninguno Pero Quintero se fue ¿Qué Quintero? Daniel Daniel Quintero Es el número 24 Te digo que lo toca Con el brazo Tomás Sí El hecho es Si hubo infracción o no ¿No? Voy a verla varias veces Parece penal Se demora porque vino El número 2 Talamonte a buscar Una cinta de capitán Porque el capitán Era el arquero Precisamente Queda cumpliendo Esa función Luciano de Bruno El número 11 Acá está el Beto Acosta Ahí el Beto Acosta Está preparado Castellano Que es un especialista En atajar penales Toma carrera El Beto Acosta ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Fició un ritaco muy loco Invasión de área, ¿no? De algún jugador Sí Me parece Alejandro Que de Pucineri Porque es el que le protesta A Ruzio Bueno, que de nada ¿No, Beto? Fició que grite como un loco Vamos a ver Sí, es cierto Pucineri está a un metro Dentro del área Le va a pegar Acosta de nuevo Inseguro Sí, sí El Beto Acosta otra vez Acaba el Beto Acosta ¡Ah! ¡Tacó Castellano! Un especialista en atajar penales Quiso repetir el Beto Sobre el palo derecho Sigue en 0 a 0 No me dejan usar la campanita Fabri esta noche Vio, vio que dijimos Que es un arquero Que en esta cancha Se agranda Otra que la presión Todo lo contrario Campañolo es de Campañolo Castellano Que en esta cancha Se dio el lujo De que Verón y Maradona Le patearan penales Y no le pudieran convertir En el mismo partido Castellano Bueno, lleva 14 penales Atacados Y la ovación Para el arquero De Central Acaba Castellano Dominando la pelota Qué bien que entró Castellano No entrar de esta manera La bronca del Beto Que había ejecutado Bárbaramente El primer penal Quiso repetir Sobre el mismo palo Adivinó Castellano Están 0 a 0 Central y San Lorenzo Va a entrar Bebacua ¿Me equivoco Si digo que Castellano Jugó todo el partido De reserva? No, no se equivoca Completito lo jugó Allí va Se adelantó Castellano Un poco No sé si lo suficiente Parece que no Como para que Rusio juzgue Que hay que patearlo De nuevo La respuesta del arquero ¿Quién sale? Se va Franco Ingresa Bebacua Que a partir de junio Va a ir al St. Gallen De Suiza Castellano Castellano está calentando Ahora, ¿no? Claro Ahí cerca del área ¿Qué número tiene Bebacua? El 26 Aquí no está solo Graff Tuvo un cambio de frente Se viene Claudio Graff Para Colón Que gana 1 a 0 Sobre los 22 minutos Insiste Graff Hace la perdona La personal Lo va a buscar a Delgado Gana González Está solo Vitamina Sánchez Uy, la pelota Que dio Mariano González Solo estaba Vitamina Sánchez Otra vez Quinteros Insiste Central Con el matón El chelito Delgado Que engancha Que viene para acá y para allá La pelota le pega en la cara A Morán Otro centro para Figueroa Llega Arias El rebote para Vitamina Vitamina, Vitamina, Vitamina Figueroa, Figueroa Figueroa la tiene ¡Adiós! Se acaba de salvar Colón Lo tuvo Central ¿Cómo le cuento todo esto, no? Todo lo que pierde Central Qué bien la hace Pablo Vitamina Sánchez Se sorprende Luciano Figueroa Y después le queda el rebote A ese hombre El número 22 A Federico Arias La pelota se va por encima Del travesaño Una nueva oportunidad Que tiene Central Para encontrarse con la igualdad A Arias y Piccoli Va a ganar Arias Sí, señor La tiene el torpedo Se viene Arias para Figueroa Figueroa que la peinó Delgado Figueroa, gol ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central Apareció el rubio delantero A los 24 minutos Y empata el partido Se los dije Central tiene un 9 Es rubio y la mete Luciano Figueroa Empata el encuentro Colón 1 Central 1 Ahí está Luciano Figueroa Para convertir La igualdad de Rosario Central Después de Esta habilitación En velocidad Ganó el torpedo Qué bien la hizo La pinchó Le queda arriba A Luciano de Bruno La pelota Y la cabeza De Luciano Figueroa Perdón Para Delgado Delgado El rebote De Leo Díaz El rebote en Figueroa Se viene Arias Insiste Arias Va a ganar Piccoli Lateral para Central Que tiene Vitamina Sánchez La hizo bien Arias Arias Buscando a Rivarola Rivarola que la tiene Posición adelantada Dice que no Gol de Central Gol Rosario Central Gol de Vitamina Sánchez Pablo Sí Vitamina A los 39 Empata el partido Qué de goles Ahora el encuentro Está Colón 2 Central por Vitamina 2 La importancia De un jugador Que no se olvida De su capacidad Pablo Vitamina Sánchez Ahí está Rivarola La pide solo Todos creían que esperaba el centro Qué bien la puso Entre el palo Y Leo Díaz Qué buena definición De Pablo Vitamina Sánchez Para cualquiera Muchos goles Cuatro goles Un partido abierto Estaba para cualquiera Se lo veníamos diciendo Todavía Por los pocos minutos Que quedan El resultado Ahí estaba el final En Santa Fe ayer 2 a 2 Un partido entretenido Emotivo Con llegadas Con situaciones Con dos equipos Que buscaron Se sabe que Ya Central Tiene una base De jugadores Hace un tiempo atrás Uno no sabía bien A qué jugar Tuvimos un poquito De suerte No es cierto Pero inclusive Podríamos haber tenido más Porque cerraron Algunos que otros goles A mí me cobró Un Orsay Después del 2 a 2 Me cobró un Orsay Que no era Yo creo que pasa Un poquito por las cosas Por la suerte Y porque Supimos aprovechar Que Colón se replegó Un poquito Y pudimos llegar Al empate Las dos veces Muy rápido Fue un partido Bastante feo Creo Y creo que lo único Rescatable Han sido Que se pudieron Convertir 4 goles Pero que el empate Fue justo Decimos ganar Llegamos más claro Eso era todo pelotazo Todo aéreo Pero bueno Mala suerte Me parece que fue un partido Por eso digo Un partido apasionante Por ahí algunos apresuramientos Pero hubo muchas posibilidades De ambos lados El partido fue De ida y vuelta Nadie renunció A obtener los 3 puntos Y creo que salió un partido Más que interesante Y también pienso Que el resultado Ha sido justo En distintos momentos Hubo chance Para los dos Muy bien Allí estaba César Menotti Hablando Grande la calle Grande ¡Gracias! 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 De mejor partido De mejor partido De central Bajo la conducción Técnica de Menotti Con muchas situaciones De gol en los arcos Con muchas llegadas Con un gimnasio Que a mí Y lo decíamos En el relato Me sorprendió Porque no se lo notaba Como un equipo protagonista Como un equipo Que iba a venir aquí A quedarse con los 3 puntos A buscar No gana de local El equipo de Menotti Es que Menotti todavía No ha ganado En esa condición De local Sí lo ha hecho De visitante Contra Chicago Mataderos Y contra Independiente En la ciudad de Avellaneda Aquí están los hinchas De gimnasia Y de Grima La Plata Equipo que todavía Tiene chances De pelear el campeonato Extrañamente Con muy poca gente De gimnasia En la ciudad de Rosario Esperábamos Por lo menos Una bandeja a full Completa Pero Evidentemente El resultado de River Pesó y mucho Gimnasia repite El mismo equipo Que venció Argentinos 3 a 0 Como visitante Lleva 6 sin perder Con 4 victorias Y 2 empates Aquí estamos En Rosario Y en Rosario No puede faltar Querido Luis La belleza Revenina La belleza De las chicas Rosarinas Hola Luis Como transmisión De fútbol de hoy Con el trabajo técnico De Ramiro Nieto Y todo su equipo Para estar En distintos sectores Del estadio Y sobre todo Con varias cámaras Que van a estar siguiendo Paso a paso Todas las imágenes Tendrán que ver Con un partido Que para gimnasia Es muy importante Para central También lo es Pero en menor medida Gimnasia Se juega la chance De alcanzar a River Y central De reencontrarse Con una victoria Aquí de local De jugar bien Al fútbol Pasar A quedarse Con tres puntos El equipo va Con una mejoría Partido tras partido Ahora lo tiene que plasmar Lo tiene que demostrar A lo largo de 90 minutos Con jugadas Con llegadas Con tratamiento De pelota Con buen dominio Del balón Pero también Con goles Y con partidos ganados Hoy es Una gran oportunidad De medir A donde está Parado central Ante un rival Que ha sido De lo más interesante Del campeonato Por eso es un partido Especial Para el equipo De Menotti Y por supuesto También lo es Y mucho más Para el conjunto De Ramaciotti Que estará jugando Esperando Algún partido Con poca fortuna Y con pocas posibilidades De lograr Algún resultado positivo Por parte de River Esa es la ilusión Del hincha de Gimnasia Que como bien Marcaba Gabriel No vino un gran número Aquí al gigante De Arroyito Para ver Y para ilusionarse Con este equipo Que dirige Ramaciotti Ahí estaba El señor Luis Hernán Ricosa El comentarista Del partido El comentarista De Canal 6 La imagen De El César De Menotti Que todavía No ganó Como local Siendo él El técnico De Rosario Central Bueno Aquí se viene Uno de los dos equipos Que pelea Por ser el mejor Por ser el campeón La imagen De Noche De San Esteban De Gous Ex Colón Un buen equipo Este de Rama De este Rosarino Y buen técnico Que tiene el fútbol argentino Ya salió Rosario Central Bien recibido Por su público Y ahora esperamos Por Gimnasia Que tiene Cuatro puntos menos Que River Que es el único líder Del campeonato Hoy se puede definir Absolutamente todo Aquí en el Gigante De Arroyito También está Por supuesto Alejo Mazotti Que nos va a contar Muchas cosas Que pasaron Durante la semana Ahora Alejo ¿Cómo te va? Hola Gabriel ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Para todos A propósito De la racha adversa De Menotti Aquí en el Gigante Lleva cuatro partidos Dirigiendo a Central Precisamente aquí En su cancha Perdió en dos Frente a Vélez Y frente a Boca Empató en dos Frente a San Lorenzo Y frente a Neuls Cabe destacar Este es el quinto partido Y se sabe Va en busca De la primera victoria Aquí en el Gigante De Arroyito Ahí está Sanguinetti El Capitán Te vi Alejo Muy bien acompañado Viendo el partido De Reserva De Central Después me vas a contar Porque seguramente Paraste la orejita Y habrás escuchado Algún comentario De dos tipos Que saben de fútbol Estuviste ahí Presenciando la Reserva Con Menotti Y Poncini Todo un placer Seguramente también Además de aprender Me informé Algunas cositas Que tienen que ver Con el futuro De Central Y con algunos De los pibes Que hoy jugaron En la Reserva Y que igualaron Cero a cero Frente a Gignasia Pensando En que estos pibes Tranquilamente Algunos de ellos Según lo que decía Menotti En el próximo torneo Estarán formando parte Del plantel profesional Así forma Rosario Central Así forma Rosario Central Sueña con que sueña Sueña con ser campeón Meten un cartelón que dice Seis en toda la historia Y empataron Estarán formando con River Y de no dejar 18 partidos de años 18 partidos en primera 5 goles En este torneo Debutó el 27 de diciembre El año pasado Frente a River Cuando el equipo de Peglia Perdió 6 a 1 Ahí está El rubio delantero El principito Como le dice un colega Ya están jugando Por Canal 6 Nada más que Las opiniones que ustedes quieran Y la información De allá arriba Y la información Por supuesto Arranca de Bruno La pelota la tiene central Se viene Arias Por afuera Va a tirar el centro Insiste Arias Arias que engancha La pide Emiliano Papa Otra vez Arias A quien no le pueden sacar La pelota por ahora Arias que insiste Estilo de esquina Para el equipo de Menotti Ahí está El 22 Que no es Falcone Sino Arias Lo junas Falcone No veo mucho Como no No lo he visto Además terminó 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 el año pasado Me está hablando de cosas viejas Centro llega Díaz Figueroa Gol 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 De central De central De central Apareció el rubio Delantero El goleador Canaza Que mira el cielo Central gana 1 a 0 El gol lo hizo Luciano Figueroa Dos cabezazos Dentro del área La chance para central De ponerse en ventaja Había llegado un poco más Que gimnasia Con un planteo De especulación De arriesgar muy poquito El equipo de Ramaciotti Central jugando Mejor Termina poniéndose en ventaja Por 1 a 0 Está ganando Está ganando Si River Mete un gol Y si River Gana el partido Hoy tenemos Una nueva Bulta olímpica En el fútbol argentino Pero queda Una larga historia Gimnasia Ha demostrado Que lo puede dar vuelta El resultado Y que además Lo puede empatar Claro está Quedan muchos minutos En juego Hay un fracción ¡Bien la hizo! El 17 Papa Está solo Rivarola Juega bien Central Ahora en la mitad De la cancha Arranca Marcelo Nilo Quintero Se equivoca Por primera vez En el primer tiempo De Bruno que gana No había infracción Para mí Para mí tampoco Para mí le gana bien La posición de la pelota De Bruno Se dormía El hombre de gimnasia Se viene gimnasia Que responde Pelota para Enría Por adentro Saba Por adentro Saba Por adentro El Colorado Congelado Para tirar este centro Y para que Primero Díaz Luego Figueroa De cabeza Casi en el corazón Del área chica Parado el delantero Central Donde deben estar Los goleadores Puso el partido 1 a 0 La pelota la tiene El Dani Quintero Se está De Bruno Para el contragolpe A ver si la hacen Bien habilitadísimo Papa Buen cambio de frente El partido El partido es Muy entretenido Con dos equipos Que buscan la victoria La tiene Figueroa Figueroa para Rivarola Minuto 27 Gana Central 1 a 0 Insiste Quintero La tiene De Bruno De Bruno Que engancha La pide Rivarola Bien abierto Sobre el sector izquierdo Central tiene la pelota Y juega bien Cuando la tiene El equipo de Menotti Otra vez Quinteros No aparece nadie Abierto sobre la derecha Quinteros para Papa Papa para Quinteros Quinteros que la tiene Otra vez Papa Papa para El Dani El negro En la mitad de la cancha Tiene la pelota El equipo de Menotti Que gana 1 a 0 Con gol de Luciano Figueroa Otra vez el negro Quinteros Se equivoca Se enoja Menotti Y mucho Con el negro Quinteros Bien el 22 Agarrate Se viene Central Insiste Arias va a tirar El centro por adentro Figueroa Llega Figueroa Noche que controla Qué lindo partido Ricoza Otra vez Ganando Figueroa Y otra vez Arias Que es una pieza Importante En cada llegada De Central Metió una muy buena pelota Ganó Figueroa Que está Muy atento En cada acción Y terminó esforzando A Enzo Noche Para contener la pelota Otra llegada A fondo De Central El partido se hace De ida y vuelta Arranca Central La pelota La tiene Emiliano Papa Buscó el segundo palo Es saque Desde el arco Para La gimnasia Aquí vemos La de gimnasia La de Saba Y la contención De Tombolini Y aquí Enría El toque Hacia atrás Y Saba Suave Fácil para Tombolini Igualmente Muy atento El arquero de Central En esta primera etapa ¡No robaste un clásico Hijo de puta! Ignacia Central buscando El segundo La pide Aria Que bien la hizo Papa Papa para un golazo Papa para Figueroa 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 Egoísta Lo buscó a Figueroa Se le fue un poco Larga Y después Figueroa Que intenta Buscar el arco Pero ya Llegaba Noche Para enviar la pelota Al córner Sigue llegando Central Genera espacios Toca muy bien La pelota El equipo de Menotti La imagen del Pequi Le va a pegar Arias Nuevamente esta pelota Con pierna derecha Centro de Arias Pasado Llega Talamonti Gouch Ignacia Gana En el área De Central Pero el loncho Ferrari Pelota para Figueroa A ver si la puede aguantar Gana Gouch En el fondo Muy seguro Lo busca Saba Saba que la baja Con el pecho Juega con Mesera Toca rápidamente Más atrás Con Diego Scotti Scotti para Sanguinetti La pide Figueroa Pelota para Arias Que está habilitadísimo Está solo Figueroa Figueroa para el segundo Lo grito Figueroa Gol 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 Gala Central Gol Decíamos que Central tocaba muy bien la pelota Que jugaba mejor que gimnasia Papa, Arias Y después la definición de Figueroa Apuntamos en el arranque El jugador clave de la tarde Es el jugador clave Es el que le está dando la victoria central El que aprovecha todo El que está muy atento en cada jugada En cada acción, en cada llegada Y el que define de esta manera Para poner el partido 2 a 0 Un arranque mortal de central Un contragolpe letal Del equipo de Menotti Se viene gimnasia herido Qué partido vamos a tener Gana central 2 a 0 Centro para Enri Enri que va por adentro Me parecía En lo personal estoy muy contento Por los goles y porque se ganó Y creo que se jugó muy bien La tarde ideal quizás para vos Sí, sí por lo que Lo que significaron los goles Que hacía mucho que no se ganaba acá Y porque el equipo anduvo muy bien Este era el partido Perdió River, nosotros no pudimos ganar Pero ahora quedan 6 puntos Y nos llevan 4 Creo que va a ser muy difícil ¿Por qué no se pudo aprovechar Esta posibilidad que tuvieron? Creo que fue el peor partido de gimnasia No tuvimos la pelota Se la dejamos manejar Un equipo que juega muy bien Y bueno, eso lo costó caro Más allá que Sigue la defensa de 4 Tenemos que tratar de Apuntar a la copa Sería algo lindo para nosotros En el segundo tiempo Salieron y tomaron la actitud De ganar el partido Sí, lástima que En el primer tiempo Por ahí no se pudo jugar De la misma manera Y ellos ya habían marcado La diferencia de 2 goles Por ahí sabíamos que el gimnasia Venía peleando el campeonato Que era muy importante Para ellos ganar Y bueno, nosotros teníamos Que salir a ganar Porque necesitábamos Un triunfo de local Y por suerte se nos dio Lo que más destaco Es el orden Que el equipo no Que el temor siempre es el mismo No aguantarlo al partido Porque el score está Y si se quiere aguantar el partido Es difícil Yo creo que lo salió a jugar igual Como si estuviésemos 0 a 0 ¿Por dónde pasó la diferencia Entre Central y gimnasia hoy? En que Central jugó muy bien Hizo las cosas muy bien Y Gines hizo las cosas muy mal ¿Fue el peor partido De que sos técnico? Sí, sin duda Sin duda Era un partido Que no tenía Respuestas No tenía Solución Uno buscaba Buscaba Y no había solución Lamentablemente No la encontramos En todo el partido Bien, por la sinceridad De Ramaciotti La tabla de goleadores Indica que el líder Sigue siendo Sin duda Uno se acuerda De la victoria En este independiente Pero esto me parece Que tiene más importancia Así es Final De este muy buen partido Del equipo del flaco Menotti Ha ganado Central En Rosario Le ha dado una gran mano A River Que quiere ser campeón Con dos goles de Figueroa Central derrotó Gimnasia 2 a 0 En el gigante de Arroyito Que convertiste en primera Por el rival No sé Lo único que veo Esta gente Que me alienta a mí El mejor partido Desde que llegó Menotti Y de local También creo que Fue uno de los mejores Creo que Se había hablado mucho En la semana Nosotros estábamos Tranquilos Sabiendo de que Al margen De que haya problemas Y uno no puede Entrenar con normalidad El grupo está unido Se está trabajando bien Y hoy Central Conseguió tres puntos Importantísimos Hicimos un buen partido Un rival Muy difícil Como es Gimnasia Y bueno Creo que Estamos mejorando Una victoria Importantísima Por el rival Porque ustedes la necesitaban Porque tuvieron Una semana dura Sí Sin más que nada Porque lo necesitábamos Nosotros Desde que llegó César De local No habíamos podido ganar Y bueno Aparte se ganó Jugando muy buen fútbol ¿Jugó muy bien Central? Sí Muy bien Fue muy chupido Gimnasia Creo que Si era la diferencia Por 5 o 6 goles Estaba bien ¿Jugó muy mal Gimnasia O jugó muy bien Central? No Jugó muy mal Gimnasia No hicimos las cosas Que teníamos que hacer Le dejamos manejar la pelota A un equipo que la sabe manejar Y bueno Eso lo pagamos caro ¿Al término del campeonato? Sí Quedamos a la misma distancia Pero lamentablemente Quedan menos puntos en juego ¿Al término del primer tiempo ¿Sabían el resultado del anuncio ustedes? Sí Sí Sabíamos Pues no me preocupaba eso Nosotros lo que Teníamos que intentar hacer Era Provertir nuestra partida No creo que al mismo tiempo Hayamos jugado mal Creo que tuvimos Situaciones también nosotros Fue bastante parejo Lamentablemente En el primero Quizás ellos fueron más agresivos Que nosotros ¿O un central Ganó, gustó Y le faltó golear nada más? Sí Pero Tampoco Es muy importante golear Nosotros queríamos ganar Jugar muy bien Y bueno Por suerte Lo pudimos hacer ¿El mejor partido De la era Menotti? Sí Creo que se jugó muy bien Creo que jugamos Como el técnico Nos pidió Que toquemos la pelota Y que seamos Contenientes arriba ¿Te sorprendió lo mal Que jugó gimnasia? No Creo que Que yo realmente No lo había visto Jugar a gimnasia En el campeonato Lo había visto muy poco No sabía muy bien Cómo jugaba Pero Creo que nosotros Si jugamos Así todos los partidos Vamos a hacer Los mismos partidos Desde afuera Quedó la sensación De que gimnasia No parecía un equipo Que peleaba por el campeonato ¿Ustedes de adentro Percibieron lo mismo? No De adentro Nosotros pensábamos En nosotros En que teníamos Que seguir jugando De la misma manera Y aprovechar La situación De la que teníamos Por primera vez Sentís La ovación De la gente Para con vos Sí La verdad que bueno Se sintió Te pone la piel de gallina A uno Le encanta Eso Y bueno Pero uno lo toma Con tranquilidad Y con trabajo Nada más Se puede salir de eso ¿Por qué crees Que te ganaste a la gente? No, no Yo Trato de jugar Para el equipo Hacer lo que me pide El técnico Y bueno Por ahí La gente Lo nota Y bueno Por eso Te aplauden ¿Fue central Muy superior A gimnasia O gimnasia Hizo las cosas Tan mal Como para que central Le ganara así? No, no Creo que Fomos superiores Se preveía Que iba a ser Un partido difícil Pero bueno Logramos Hacer un buen partido Por ahí Ellos nos complicaron Un poco Con pelota parada Mucha gente alta Y van bien de arriba Pero bueno Estuvimos muy atentos Y supimos hacer bien las cosas Carlos ¿Jugó mal gimnasia? ¿Jugó bien central? Las dos cosas Se combinaron Las dos cosas Hubo muy mal gimnasia El peor partido del campeonato Y jugó muy bien central Lo de central fue impecable Muy bueno Porque usted es el técnico de gimnasia ¿Por qué jugó tan mal gimnasia? Hubo un montón de actitudes Distintas Parecía que estábamos jugando En la altura Había una Un cansancio Un agotamiento En todo Se llegaba tarde Poca coordinación Creo que pasó Por un agotamiento Que llegó A este plantel Donde tenemos Muy pocas piezas Y bueno El cúmulo De los partidos Nos traicionó En el peor acto Que era este Donde teníamos que ganar Donde iba A motivarse Mucho más El equipo Porque más perdiendo River Nos dejaba muy bien ¿No es que apareció Ese famoso miedo escénico Que le viene apareciendo A gimnasia En los últimos campeonatos En instancias decisivas? No, no Para nada Porque no era La misma gente Estábamos Muy bien En cuanto a A la concentración Que habíamos tenido Y no, no Pasó Ya te digo Por algo que tiene que ver Con que nos superó El contrario Con que Nos quitó Todas las posibilidades Nos encerró Y No supimos resolver El problema Vos sabés Carlos Que si hay algo Llamativo Es que tampoco generó Ni siquiera una situación En gimnasia Salvo alguna Que peor el palo En el primer tiempo Por eso es que Llaman mala atención ¿No? Por eso es que ¿Estás sorprendido Vos mismo? Y sí Estoy sorprendido Porque siempre La respuesta Existieron Hoy no existió ninguna Y bueno Hay que Buscarle Levantar el espíritu Nuevamente La moral Las ganas A un equipo Que está Golpeado Muy golpeado Por lo que Acaba de pasar Carlos Si llegás al Vector Y te enterás Que River Perdió No, no Si vos te vas Teniendo Mientras estás jugando Y Te hablamos En el primer tiempo Y es como Si hubiésemos ganado Los dos Más o menos lo mismo Lo único que Los dos perdimos Entonces Te queda Más amargura Era la oportunidad Que tenía Gimnasia De esperar Hasta el último día Por un campeonato Hoy está Latente Pero Mucho más difícil Yo creo que jugamos Un partido Con un enorme equilibrio En defensa Y en la tenencia De la pelota Y un Muy buen rendimiento Y un nivel Y eso hace que Se puedan desarrollar Todos los planes Cuando los jugadores Andan bien Y sobre todo Fuimos con Dos acciones Que tuvimos Después Pudimos haber También haber Tranquilizado Un poco más Con algún otro A ver Y también Tuvimos Oportunidades Y se jerarquiza El resultado Y Lito Por Por el adversario Que es un adversario Que ha hecho Un enorme campaña Que estaba peleando El título Y Y esto creo que Es Positivo Para seguir avanzando ¿Y los méritos Que da ese equilibrio Se potencian Un más Por el nerviosismo De gimnasia Sobre todo Cuando Central Se pone 2 a 0? Bueno, es probable Yo creo que Gimnasia es un equipo Con mucha experiencia Tiene un futbolista Muy experimentado Como para que sientan Y es un equipo Peligroso Porque Si ustedes revisan Ha remontado Muchos Muchos resultados Adversos Que lo ha remontado Y lo ha ganado Digo que el equipo Nuestro Trabajó 90 minutos Porque el adversario Es un equipo Tenible Arriba Hoy estuvimos bien Por imaginación Yo siempre me imagino Que vamos a ver bien A veces lo logramos Por En algún lazo de tiempo Hemos jugado Algunos minutos Muy bien Hoy también Jugamos algunos minutos Realmente muy bien Otros no tanto Pero lo que más destaco Es el orden Que el equipo No No Que el temor Siempre es el mismo No aguantarlo Al partido Porque el score está Y si se quiere aguantar El partido Es difícil Lo salió a jugar igual Como si estuviésemos Cero a cero César ¿A cuánto está Este central de hoy A lo que se protege? Esto es muy difícil El fútbol hoy Tiene Tiene el serio problema De la juventud El fútbol argentino En general Y a veces Si las cosas Vienen bien Suena la flauta Todos tocamos bien Después Yo creo que hay que Tranquilizarse No soy Desnudido En el éxito Como tampoco Dramatizo la derrota Creo que el análisis De los 90 minutos Es positivo Para nosotros César ¿Qué actuaciones Individuales De esta caso Y del equipo Al margen De la muy buena Actuación colectiva Que tuvieron No, no, no Yo creo que el equipo En general Jugó muy bien Estoy contento Porque algunos Futbolistas Han entendido De que De la única manera Que se puede crecer En este club Es estableciendo Una buena relación Con la gente Y para establecer Una buena relación Con la gente Hay que jugar Al fútbol Bien Y esto Algunos futbolistas Creo que ya Han logrado Algún reconocimiento De la gente ¿No? Algunos futbolistas Estaban más Cuestionados Y otros César En relación A la contundencia Central La tarde ideal Quizás para vos Sí, sí Gracias Que hacía el gol Y se lo dedicaba Yo se lo dedico A mi hermano Después señalo Al rifle Que queda muy claro Lo de tu hermano Con la remera De siempre Sí, siempre Siempre Se lo dedico a él Con la remera Y mirando al cielo Y señalando Bueno Bueno, llegaste a 7 ¿Hasta cuánto querés llegar? Los que más pueda Aplausos 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 Aplausos